A la muchacha con la mano salida Porque me quiero el oído mi hielo Y dulce la mente y despacio Miise en tu sabré que siempre Y tu corazón toda la cosa Y la paz que me importa Y yo no se ni puedo hacer nada olvidarte Y es que tengo un corazón de advención Que no comprende que no entiende ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!